En la esquina roja Noel Carrión Frente a Paredes Representando el este Sonó la campana Ya están ahí en el Cuadrilátero Saca el uppercut En el plano bajo También el jack Sacando la mayor ventaja Paredes Sobre Carrión Paredes sigue en el plano bajo Golpeando durísimo De la esquina azul Paredes El jack cruzado de ambos El jack de Paredes El jack de Carrión El jack en forma de elástico De Paredes Puede ser Que esta pelea no termine Ya hay recto De Paredes Decibe Carrión Dice que no saque el codo El jack ahora De Carrión sobre El pectoral De Paredes De Paredes Se le cae atrás Se le cae atrás Carrión no lo consigue Recto que pasa por encima de Carrión Carrión Ahora Ahora Solo hace contacto Del recto de derecha Y el gancho de izquierda Paredes Atrás de Carrión Ambos se cruzan Ambos se cruzan Por encima del hombro Con el Recto de derecha Jack Ambos Sin efectividad En este primer asalto El jack y el recto Ya hay recto De Paredes El gancho Pero con todo y cuerpo Amarrado Upper cut Y recto Buena combinación En el costado Dos golpes consecutivos Parece que lo sintió Jack Carrión Sigue abajo Riposta con recto arriba Sin fuerza Los rectos De Carrión Le dice que no golpeé Con la Muñeca Carrión Ha sentido Los golpes de Paredes En este primer asalto Recto arriba Sin fuerza Golpeo del gancho De derecha Le dice que no agarre Se va a terminar Este asalto Entre Paredes Y Carrión Ahí sonó la campana Kevin Paredes Frente a Frente a Saludos para Saludos para Eduardo Paponeta En tiempo y espacio Desde Saturno El jack que culmina Carrión sobre el rostro De Paredes De Paredes Finaliza 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 este segundo asalto Sonó la campana Sterling 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 Carrión Y Kevin Paredes Y Kevin Paredes Es el último asalto Fallido Ambos Intercambio Combinaciones de golpe Sin efectividad Ahora es cuando logra Carrión conectar Un gancho de izquierda Y ahora Un jack Falló Esos dos ganchos De izquierda Y de derecha Falla también el recto Abajándose un poquito Ahora Kevin Paredes Dos jacks consecutivos De Paredes Sobre Carrión Falla ahora el recto De derecho Paredes El jack de izquierda También Encima De su hombre Paredes Luce cansado Carrión Ambos se cruzan Con el jack de izquierda El jack fallido De derecha El jack fallido De ambos Tras todo De sorprenderlo Con una finta De derecha Ahora si lo consiguió Pero Ha recibido Cuatro Percut En el plano bajo Carrión Otra vez Ahí En la cocina Y ahí le están contando El conteo reglamentario Carrión recibe Su uppercut Durísimo El plano bajo De Paredes Paredes Kevin lo tiene Ahí siguieron los uppercut Otra vez durísimo Lo dejan sin aire A Carrión Ahora subió arriba Con jay recto Paredes sobre Carrión Lo tiene A su merced Cerruchito suave Cerruchito suave Uppercut Estando una salsa Saca el Látigo Dos veces Carrión Sobre el rostro De paredes Pero paredes ahora La respuesta Con gancho de izquierda Y un jack De derecha Se va a terminar Esta pelea Se va a terminar Esta pelea Ahí sonó La campana Premiación Vamos a llamar Vamos a llamar A Seliné López Secretaria De la asociación De boxeo En agua Y a Melanie Pérez Vocal de la asociación Para que hagan esta Dos premiaciones La premiación En los 71 Vamos a llamar A Víctor Chanel Olivero Encarnación Del Este Vamos a llamar A Víctor Rodríguez De bronce Ambos Y vamos a llamar A Natanael Peguero Del Sur Y a Ricardo Cuello De la provincia Santo Domingo En los 71 Kilogramos Por favor Ahí están Las mujeres De la asociación De boxeo Melanie Y Seliné Tienen la responsabilidad De las dos premiaciones Hacer entrega De las medallas De bronce Primero Luego la de plata Y luego la de oro En los 75 Kilogramos En los 75 kilogramos De las 11 Por favor Y vamos a pegar A su Valora Bajo La familia De la familia ¡Suscríbete! 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 Vamos a tener ahora a Céline haciendo la entrega de la medalla de bronce, la medalla de plata y la medalla de oro. Aplausos para los ganadores de medalla bronce, plata y oro. Pelea, Nagua versus el Este, jueces del Distrito Nacional, Giovanni Ramírez, número uno, juez dos, Juan Carlos Ramírez, provincia Santo Domingo, juez número tres, Mariana Martínez, del sur, juez número cuatro, Alondra Valois, del sur, juez número cinco, Giovanni Fabián, Distrito Nacional, árbitro, Darío Rosario. Representando, y en la esquina roja, representando a Nagua, Anderson Ubiña, 86 kilogramos. En la esquina azul, representando el Este, Patricio Colonia Charles. Pelea por la medalla de oro en el 82. 86 kilogramos, en la esquina roja, Anderson Ubiña, de Nagua. En la esquina azul, Patricio Colonia Charles, del Este, en los 86 kilogramos. Ya sonó la contentosa. Le cayó encima, Ubiña. Ubiña frente a Polonia, dos ya consecutivos de Ubiña ahora. Falla ese gancho de izquierda, Ubiña. Se cruzan ambos contendores, con ese recto, Ubiña sacando su mano. Recibe el Jack Suave, de izquierda, de Polonia. Ya hay recto. De Ubiña, el recto por encima, de izquierda, lo conecta otra vez Ubiña, sobre el rostro de Polonia. Por encima, conecta el Jack, de izquierda. Patricio Polonia. Anderson Ubiña. Sigue sacando ventaja. Ubiña recibe el Jack ahora, de Patricio Polonia. Recibe el Jack, de izquierda. Patricio Polonia. Falla ese gancho, volado, de izquierda. Está bajándose ahora un poquito, para poder defenderse el Jack, en forma de látigo, de Patricio sobre Ubiña. El Jack y el recto, otra vez, de Patricio sobre Ubiña. Lo está siguiendo. Recibe el Jack y el recto, durísimo también. Patricio, de parte de Ubiña. Ya hay recto, de Patricio. Y le están contando. A Anderson Ubiña. Con esos golpes consecutivos en la cabeza. Los árbitros son. Sumamente delicados. Entra con Jay recto también. Ubiña conectó durísimo el Jay recto. Encima de su hombre ahora, Patricio. Polonia. Le están contando otra vez. Dice que no. Ubiña. Puede ser. Puede ser. Puede ser. Dice que sí. Lo llama a pelear sacando la ventaja. Patricio. Dos golpes consecutivos. Se va a terminar este asalto. Amarrado va a terminar colocando en el plano bajo ahora. Y finaliza. Y finaliza este asalto. Así es. Finaliza esta pelea. Finaliza. Finaliza esta pelea. ¿Por qué? es la esquina azul Patricio Colonia Charles se queda con la medalla de oro la plata para Anderson Uviña bronce para Cristóbal 80 kilogramos 80 kilogramos 80 kilogramos 80 kilogramos está mañana ese es el minuto de pared sur Juan y Julio Genezuela Nago y Frank y Freddy Casas no favor de la nación vamos a llamar a Jesús Eduardo Díaz entrenador de la provincia de Santo Domingo para que haga entrega de las medallas avanzar por favor los atletas los atletas por favor Wiley Junior Hermosé de Naiva Franklin Felix Cáceres del norte Sterling Noel Carrión del este y Kevin Junior y Kevin Junior Paredes del sur con la medalla de oro la plata para Carrión bronce Wiley Junior y Franklin por favor el entrenador el entrenador de Santo Domingo Jesús Eduardo Díaz hace entrega de la medalla ¡Gracias! 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 Venga el aplauso para los medallistas dos bronce una plata y el oro Pereira número 12 penúltima de esta gran final en la esquina roja representando el Distrito Nacional Rodrigo de Justo 4 y en la esquina azul representando la provincia de Santo Domingo Víctor Rivera como ha dicho Santiago de Bucco Rodrigo de Jesús en la esquina roja Víctor Rivera en la esquina azul 86 kilogramos Rivera conectando en el plano bajo sigue Rivera buscando el plano bajo la cocina sube ahora con la izquierda y la derecha que me están contando ahí a Rodrigo de Jesús Guzmán del Distrito Nacional en la esquina roja le están contando creo que le están mandando a arreglar el casco protector es posible que esta pelea no llegue la combinación el recto va a la lona Rodrigo de Jesús con un recto de derecha de Víctor Rivera es todo para Rodrigo de Jesús es todo rápida esta pelea finaliza esta pelea entre Rodrigo de Jesús Guzmán Distrito Nacional y Víctor Rivera de la provincia Santo Domingo pese a todos por qué le he de ser la esquina en el día de pasado a la población que partece el programa premiación 86 kilogramos vamos a llamar al entrenador de la región sur Marino Miral, entrenador para que haga entrega de las medallas recibe medalla de bronce Joan Manuel Rubio medalla de bronce Christopher López medalla de plata Anderson Moviña de Nagua y medalla de oro Patricio Colonia Charla ahí están recibiendo los medallistas de bronce Christopher López y Joan Manuel Rubio ahora recibe la medalla de plata Anderson Uviña de Nagua subcampeón y recibe la medalla de oro del este Patricio Colonia Charla recibe la medalla de oro ¿Verdad? 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 ¡Verdad! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Jueves número uno, Adolfo Abadoy. Jueves número dos, Jordani Fabián. Jueves número tres, Mariano Martín. Jueves número cuatro, Juan Peña. Jueves número cinco, Santiago Quibó. Jueves número tres, y última de esta gran final. Jueves número tres, y última de esta gran final. Jueves número tres, y última de esta gran final. Jueves número tres, y última de esta gran final. Jueves número tres, y en el viernes uno, representando la provincia de Santo Domingo, Floral Rodríguez, con lo cual ha dicho Gabriel Rodríguez. Jueves número tres, y última de esta gran final. Jueves número cuatro, dedicado a Stanley Másquez, con apoyo al senador, el alcalde Julio Esperanto. Jueves número tres, y última de esta gran final. Riquel Bicespe de Denagua, más noventa y dos, frente a Ronald Rodríguez, del sur. Una pelea que hay que verla, señores. Esta pelea hay que disfrutársela. Prepárate, Catalina, que hay uno con ti. Riquel Biaspe de Denagua, que hay cuatro, y última de esta gran final. Riquel Biaspe, atrás de su hombre, lo está siguiendo con el Jockey recto. Riquel Biaspe tratando de sacar la mayor ventaja encima de su hombre con el Jockey recto, frente a Ronaldo Rodríguez en más 92 kilogramos, Riquelmi de Negua de Santo Domingo, Ronald en la esquina azul, sigue golpeando, Riquelmi, conecta el Jack el recto, Riquelmi, sigue conectando el Jack el recto, Riquelmi atrás de Ronald, más 92, se sale Ronald ahora de esa encrucijada, recibe el Jack el recto, Jai recto, sigue recibiendo Riquelmi, el Jack suave, 2, 3, 4 golpes de Riquelmi que luce que iniciando a trompada limpia se puede cansar en el plano bajo, recibe la cabeza el Jack de izquierda, el Jack de izquierda otra vez, en forma de látigo, Riquelmi conecta el gancho, sigue sacando el gancho, abajo también, abajo también, arriba con el gancho, de izquierda, recto, derecha, izquierda y con la derecha, con la izquierda, le están contando le están contando a Ronald Rodríguez, en más 92 luce cansado Ronald otra vez el recto, otra vez la derecha, va a hacer todo va a hacer todo prácticamente, referee suspende combate por superioridad y contendor, va a hacer todo, va a hacer todo la victoria para Riquelmi finaliza esta pelea rápida en el primer asalto riquelmi cf de más 92 kilogramos se queda con la medalla de oro cf de de y y y y y y y y Ahí está Rick Henry Profesor, continúa con el listado que no lo tengo de las demás premiaciones Más 92 Vamos a llamar a recibir la medalla de bronce Keito Mosés José Martínez Henry Alberto Morlas Núñez medalla de bronce con la medalla de plata Rodrigo de Jesús Guzmán y con la medalla de oro Víctor Rivera Vamos a llamar al técnico nacional Aníbal Osorio por favor, a Claudio Dísla y algún otro invitado especial Aníbal a entregar esta medalla El técnico nacional Ramírez por favor Las gordas Las dos categorías 18 y No, no, las gordas por nosotros Ahí están recibiendo la medalla de bronce Keito Mosés Henry Alberto Morla entrega a Claudio la medalla de plata Rodrigo de Jesús y la medalla de oro Víctor Rivera Maestro la última pelea ya ve ahí los de la medalla de bronce no lo tengo a mano solo tengo aquí a Riquelvi y a Ronald la de plata y la de oro las dos de bronce en más 92 el maestro va a llamar lo de la medalla de bronce y deben pasar a recibir la medalla de plata Ronaldo Rodríguez la medalla de oro Riquelvi Céspedes y ahora sí por favor los dos de bronce lo llaman maestro los dos de bronce en más 92 por favor a recibir la medalla Aníbal Osoria indique usted quien entregan esas medallas Máximo Coldero Máximo Coldero por favor Máximo Coldero entregar la medalla de bronce en el más 92 medalla de bronce en el más 92 Máximo Coldero Máximo Coldero esa gloria esa gloria del arbitraje en el boxeo nacional e internacional ya entregó la medalla de bronce ahora recibe la medalla de plata Ronaldo Rodríguez medalla de plata más 92 y la medalla de oro la mole Riquel Vincepe de medalla de oro Unos audífonos tenemos por acá si alguien se le ha perdido si alguien lo ha encontrado falta uno unos gemelos unos gemelos vamos ahora Aníbal la dirección de la asociación la dirección técnica de la selección para llamar de acuerdo al puntaje de acuerdo al puntaje Distrito Nacional con un total de 7 puntos obtiene el sexto lugar quinto lugar con un puntaje de 5 puntos total el norte 9 puntos el sur un puntaje de 11 puntos el este 9 puntos y la provincia de Santo Domingo con 11 puntos se lleva el primer lugar así es maestro con 32 puntos la provincia de Santo Domingo pasen hacia allá por favor tercer lugar la región sur por favor que suba va a recibir el trofeo del tercer lugar la región sur por favor región sur tercer lugar región sur tercer lugar con 20 puntos la región este segundo lugar con 23 puntos la región este por favor ahí está la medalla la región sur ¡Gracias! ¡Gracias! El sexto ganado de mente, presidente de la asociación, el técnico de la selección y el vicepresidente de asociaciones. Y el ganador del primer año, el campeonato de la provincia, Santo Domingo. Se lleva el campeonato de tercero nacional hoy, Nava 2023. ¡Vamos a seguir! ¡Gracias a los ámbitos! ¡Gracias a los jueces! ¡Gracias a los presidentes de asociaciones! ¡Gracias a los atletas! ¡A la prensa! ¡A los manifestadores! ¡A la Federación Americana del Torero! ¡A la asociación!